Mi gente de Lima, los saluda Nacho con cariño. Para recordarles que este 31 de octubre estaré junto a mis amigos de Radio Moda compartiendo con todos ustedes a partir de las 4 de la tarde en Plaza Norte. Los esperamos en Plaza Norte, 31 de octubre, 4 de la tarde. Lima, arriba Perú, te quiero Perú, te amo Perú.